Para saber si la batería está descargada, pondremos el multímetro en 20 voltios de corriente directa, que es esa escala que está ahí. Pondremos la punta negra al negativo y la punta roja al positivo. Y en la pantalla deberemos de ver un voltaje de 12.3 voltios como mínimo. Estamos viendo 10.6. Entonces, nuestra batería está descargada. Vamos a dar arranque. Entonces, con esto estamos verificando que nuestra batería está descargada. Vamos a quitarla y a mandarla a cargar. Carga lenta. Suscríbete a Electrónico Automotriz desde cero. Suscríbete a Electrónica Automotriz desde cero en YouTube, Autoelectrónica TV en Facebook y Doctor Mecánica en TikTok. Y nos vemos hasta otro video.